Así salió uno, es la verdad. Uno no busca, ay, quiero salir embarazada y tienen muchos niños, no. Un día mi marido llegó pedo y ganoso, y yo por no discutir. Pues sí, porque, pues como lo dice mi colega César Lozano, ¿verdad? Por el placer de vivir, dije yo, os vamos a vivir plácidos, ¿verdad? Y le dije yo, pues ándale, de una vez, pero rápido, porque ya va a empezar la novela y todo eso, ¿verdad? Y ahí fue, pero a muchos les puede pasar también, como cuando sales embarazada sin casarte, también es por buena gente. ¿Por qué? Porque los noviecillos, mira, los vatos son más calientes que uno. Uno nomás le das un besillo bien dado, y con eso tiene el vato pa' solo prenderse. Donde te está besando empieza a bufarte en esto de aquí, mira, así de... Y uno siente, porque el aura se te cierra bien, gacho, así, ¡ajá! Y uno hasta aleja uno su cola, ¿verdad? Así lo más posible. Pues pa' no dar tentaciones, ¿verdad? Pero el vato ahí está terco, mira, así como que le duele la columna, o yo no sé, y le hacía así. Cuando ya sientes el peligro, uno de mujeres, ¿sabes qué? Ya me voy. Porque uno sí se pone nervioso, dice, ya me voy. ¿Por qué? Y hacen una voz, según ellos, cachonda, sexy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Pues eso? ¿Eh? No, pues ya, porque ya, como quiera, ya es tarde, y este... Y pues a mi mamá, ay, así, este... Ya... Espérate... ¿Ya viste cómo me tienes? ¡Ambos, cabro! Yo te tengo, tú solo te pusiste así, ridículo. ¿A mí qué me estás diciendo? ¿Eh? Deja tú donde le digas, no, es que no, o sea, yo, yo quiero llegar virgen y todo, y... Y, o sea, me da un chorro de miedo eso. Sí, porque pues uno se imagina el animalón brutal, y... Como anaconda, ya ves, esas películas que hasta le hacen, ¡oh! Y te tragan todo, ¿verdad? Por eso es de que, ¡ay, no, verdad, no! Pero es donde viene esa frase, que te dice, así me vas a dejar, ¿eh? Yo estoy hablando, mírame, mírame. Y uno con la mirada que no la quería uno levantar. Pues yo hablo, mírame, por favor, mírame. ¿Me quieres? Ya sabes. No, pero dímelo tú. Sí. ¿Y así me vas a dejar? Pues descansa, no. Ya. ¿Sabías que me puedo morir si me quedo con esto? ¡Amos, cabrón! ¡Te puede morir! ¿Es donde dice uno? No, no, ¿yo por qué voy a cargar muertos en mi conciencia? Y ándale, ahí salió uno preñada. Como hace mucho, yo amo los tenis, a mí me encantan los tenis. Y salieron unos tenis hace tiempo, no sé si usted lo recuerda, se llamaban estergin, ¿a poco no? Unos tenis que prometían que te rebajaban de peso, porque estaban así como mecedoras, ¿a poco no? Curviaos. Yo veía el anuncio y decía, rebaja de 6 a 10 kilos por semana, sin hacer dietas. Sin hacer ejercicios rigurosos. Rebaja de 6 a 10 kilos por semana, llevando al niño a la escuela, yendo al súper. Fíjate, y lo que más me motivó fue cuando dijeron, aparte, con el uso constante, puedes incrementar el volumen de tus glúteos. Yo no tengo nalgas, pues me emocioné. Dije, mira, a lo mejor es una señal que Dios me está mandando a través de la televisión. Pero a mí no me gusta hacer compras a lo güey. Yo marqué y le digo, señorita, estoy viendo su anuncio. Una pregunta, y dígame la verdad. ¿Sí es cierto que rebajaría yo usando los tenis de 6 a 10 kilos por semana? ¿Así es garantizado? Digo, ándale, es que ese es el pedo. Yo nomás traigo 10 kilos arriba de mi peso, le digo. Mi pregunta es, si yo sigo usando los tenis, ¿no me haría noréjica? No, porque los tenis traen un sistema avanzado que cuando usted llega a su meta, ahí la mantienen. Le digo, bueno, pues tú no se diga más, le encargo unos. Va llegando a la paquetería, voy sacando los tenis, oye. Y todavía venían hojas. Pues ya ves que uno viborea todo. Voy viendo. Lista para rebajar 10 kilos por semana. Sigue esta dieta. Y haz por lo menos 30 minutos de ejercicio diario. Yo digo, entonces, ¿para qué chingos quiero los tenis? Pues ya me están poniendo a dieta aquí a huevo y a hacer ejercicio. Como quiera me los puse. Hasta dormida me los ponía. No fuera yo a soñar que andaba corriendo y yo sin mis tenis. No, no, no. Todos los días los traigo apuestos. Hasta cuando va saliéndome, mira, se me incrementó el glúteo. Me va saliendo una nalgota. Pero brutal. El problema es que nada más me salió una. Esta no me progresó. Yo hasta caminaba y le echaba más ganas a este lado. Nunca me creció. Nada más esta. Hasta que fui con el doctor. Le digo, oiga, doctor, ¿por qué esta sí y esta no? Ya me dijo, a ver, ¿qué tenis usas? Le digo, ya mire, estos son, que son los estergin. Ese es el problema, Yuridia. Chécate cómo están hechos. Parecen mecedoras. Están así. Eso hace que camines culiada. De irte de hocico o irte de espalda. Por lógica, el cuerpo aprieta. Tú sin querer estás apretando aquí. Y no es nalga. Es un nervio que te hizo bola. Y eso es lo que tú piensas que es nalga. Nada más me echó ahí y vengué. Y adiós a mi nalga nueva. Díate nada más. Pero yo ya bien comprada de los tenis. Gracias.